que condiciona alteraciones en la atenuación del parénchima consecuente al mismo, con infiltrados en árbol en brote, que no siempre es tuberculosis, hay que recordar eso, que no siempre que uno tiene árbol en brote sea tuberculosis, no siempre, miremos el contexto completo del paciente, y siempre se acompaña un poquito de engrosamientos de los septos adyacentes. Estos serían los grandes hallazgos a ir a buscar en qué virus, en los virus que se replican en la nasofaringe y llegan a la pequeña vioria condicionando esa bronquiolitis. Fundamentalmente, y los dos grandes a recordar, el sinsitial respiratorio y el parainfluenza. La realidad es que en muchos casos va a ser un huésped que es inmunocompetente en el que vamos a querer aislar el germen. No se suele hacer un hisopado de nasofaringe de un huésped sano, por lo tanto, la mayoría de los casos que les voy a mostrar a continuación son de inmunocomprometidos. Este es un caso de un paciente con varios cortes de tomografía computada, donde si se fijan, los hallazgos son sutiles, hay que ir a buscar, el paciente tiene un cuadro de infección respiratoria inferior. Miren esos sutiles infiltrados nodulillares en vidrio esmerilado, que si por ahí no lo marcamos, al que no está acostumbrado le cuesta ver, con la alteración en la atenuación del parénquima. Fíjense que hay como un patrón en mosaico. Acuérdense que se inflamó la pared del bronquio. Entonces, voy a tener un compromiso de la vía aérea y de la atenuación del parénquima consecuente. Y los engrosamientos de septos que casi siempre los encontramos. En este caso, se aisló un virus incitial respiratorio, como le contaba recién con esos hallazgos. Este es otro paciente. Perdón el video, pero lo que quiero demostrarles es estos compromisos, fíjense a medida que transcurre el video, donde vemos los hallazgos que son sutiles. Entonces, varios micronódulos comprometiendo la región basal del pulmón. Fíjense, los micronódulos son en vidrio esmerilado, un poquito lo que decíamos recién. Y algún árbol en brote también consecuente. Fíjense como a lo largo del video, básicamente el resto del pulmón es normal y nos encontramos con esos infiltrados sutiles en ambas bases. Hay que buscar las neumonías virales. En este caso, se aisló un par de influenza. Y otra de las cosas que podemos ver dentro de neumonías virales, y con esto a veces uno se luce ante un residente, como fue este el caso, uno ve esta placa y dice, bueno, andá a averiguar qué antecedente estuvo y seguramente, bueno, en este caso tuvimos razón, ¿no? Pero si se fijan, uno ve varios micronódulos de alta densidad dispersos en los dos campos pulmonares de distintos tamaños y el antecedente que había tenido había sido una varicela en el adulto, ¿sí? Por lo tanto, varios de estos micronódulos estaban calcificados y es una de las grandes cosas que se puede ver en una neumonía varicelosa evolucionada y curada. Pero durante el proceso agudo que el paciente está con la clínica respiratoria en el contexto de la eructiva cutánea, uno puede ver los mismos hallazgos que les mostraba recién. Bien, decíamos que los hallazgos dependían de cómo se comportaba ese virus en el aparato respiratorio. Esto es lo que les mostré recién. Esto es un artículo de la Radiographics, es excelente, que pueden demostrar las imágenes en las neumonías virales. Pero hay otros virus que generan mayor lesión, lesionan el epitelio alveolar una vez que llegan a esa vía aérea distal. Y ahí las imágenes van a ser distintas, fundamentalmente con consolidaciones múltiples, bilaterales, irregulares. Eso es cuando el virus una vez que llegó a la vía aérea distal genera una lesión del epitelio alveolar, a veces con hemorragia, a veces con otro tipo de lesión. ¿Cuáles son esos virus? La influenza y el janta. Ahora vamos a ver algunas de estas imágenes. Pero este artículo, uno de los teaching points más importantes que da es que hay que pensar en una neumonía viral de esta estirpe cuando tenemos una neumonía rápidamente progresiva en un contexto clínico adecuado del paciente. Ahora vamos a ver cuál puede ser ese contexto. Pero bueno, influenza, un cuadro gripal, janta, la exposición alrededor. Y es una neumonía que es rápidamente progresiva, lo van a ver a través de las imágenes. Bien, acá les voy a mostrar un caso de nuestra institución con un paciente que ingresa con un cuadro gripal, esa fiebre de varios días de evolución, un cuadro muscular intenso que comienza con disnea. Y vamos a ver cómo a través de la tomografía vemos infiltrados múltiples en vidrios merilados. Es infiltrado bilateral que afecta casi la totalidad de los campos pulmonares. Está bien, podría ser viral según lo que les dije, pero ya es demasiado, es mucho más de lo que les venía mostrando. Y si se dan cuenta, compromete lóbulos superiores, lóbulos inferiores de forma irregular. Y a los pocos días nos encontramos con estos hallazgos en el mismo paciente. Una neumonía que progresa rápidamente hacia bloques consolidativos, bilaterales. Lógicamente en un paciente que ya requirió asistencia respiratoria, como vamos a ver al inicio de las imágenes. En este caso y en el contexto de un cuadro gripal, piensan en que es una neumonía por influenza. Esto fue el caso, de hecho, una neumonía por influenza. Recuerden eso, vidrio esmerilado con rápida progresión hacia consolidaciones bilaterales. Se puede acompañar de derrame pleural como en este caso. Esto tenía miedo que no me anduviera el video, así que puse las imágenes más representativas del mismo caso. Entonces, al inicio, vidrio esmerilado bilateral con rápida progresión hacia consolidaciones múltiples, irregulares, extensas. Influenza en este caso. El otro caso que les traje para mostrar es de un paciente que viene de una fiebre de larga data con mialgias múltiples, mialgias que condicionan incapacidad del paciente, y con una tos que progresa rápidamente un síndrome de distrés respiratorio. En este caso, y ante un buen interrogatorio, vamos a tener el diagnóstico. Se observan múltiples infiltrados. Ahora lo vamos a ampliar para ver un poquito. Pero fíjense que hay vidrio esmerilado, pero hay engrosamiento septal también, conformando el patrón en Crazy Paving, que ya hemos visto. En este caso, era un señor que había estado limpiando un galpón con uno de sus hijos. Y esto fue un jantavirus. Fíjense cómo ampliando la imagen uno puede desglosar estos hallazgos que les estoy diciendo de importante vidrio esmerilado, pero también engrosamiento septal. ¿De qué? De septos interlobulillares, pero intraloburillares también, que le dan como ese pavimento mucho más chico, por decirlo de alguna manera. Además de encontrar sectores de vidrio esmerilado, algunos incipientes consolidativos. Pero piénsenlo, al menos se interroguen al paciente o al médico que se los envía este caso. Esto es un artículo de la literatura donde estudiaron 8 pacientes con jantavirus y demostraron que en el 100% de los casos se encontraron estos dos grandes hallazgos que les digo, el vidrio esmerilado y el engrosamiento septal, conformando el Crazy Paving. Por lo tanto, nuestra lista mental de patologías probables de Crazy Paving, no nos olvidemos del jantavirus, que es una de las grandes cosas a pensar. Bien, y hablando y terminando ya con lo que son los virus, hay un virus que siempre lo debemos tener en consideración, más que nada en el huésped inmunocomprometido. Esto es un caso del Hospital de Niños de la Plata, que me lo prestó la doctora Ucar, donde vemos un infiltrado en vidrio esmerilado bilateral con incipientes consolidaciones. Debemos siempre pensar en una enfermedad, cuando tenemos un paciente fundamentalmente con una enfermedad oncomatológica o en quimioterapia o trasplantado, como era este el caso, el citomegalovirus es una de las grandes cosas a pensar con vidrio esmerilado. Ahora lo vamos a charlar un poquito, pero más que nada en una enfermedad oncomatológica. También están descriptos nódulos con halo en vidrio esmerilado, pero bueno, quiero que se queden, aunque sea con el concepto del vidrio esmerilado difuso en el contexto de un inmunocomprometido de este tipo, con una enfermedad oncomatológica. Después vamos a ver otros más a continuación. Si tuviéramos que hacer un resumen hasta ahora y decir las conclusiones de las neumonías virales, uno diría que los hallazgos dependen del proceso fisiopatológico del virus. Si se disemina por vía endobronquial generando una especie de bronquialitis, recuerden de ir a buscar la pequeña vía aérea y en ese caso piensen en el sinsitial respiratorio del parainfluenza. Si vieran esas neumonías que progresan rápidamente de vidrio esmerilado a consolidación, piensen en los que decíamos recién, la influenza y del janta. Mientras que si estamos en el contexto de un inmunodeprimido, fundamentalmente una enfermedad oncomatológica o en tratamiento quimioterápico, sumémosle el citomegalovirus. Esta sería la conclusión de la parte de neumonía viral que llevaba la clase. Vamos a respirar hondo y vamos a seguir con el resto de la clase que es la micosis, las infecciones fúngicas. Cualquier cosa me paran. Bien, la verdad es que las infecciones fúngicas en el huésped inmunocompetente son rarísimas. Hay, pero son rarísimas. Nos vamos a quedar con el concepto de que son sumamente importantes en el huésped inmunocomprometido. En el huésped inmunocomprometido se denominan IFI, infecciones fúngicas invasivas. Yo todavía me acuerdo cuando venían los infectólogos y me decían, ¿te parece una IFI? Pará, ¿de qué me hablas? Entonces, acostumbrémonos a que les llaman IFI a infecciones fúngicas invasivas. No les gustan que digamos mucho micótico, antimicótico. No, eso es antifúngico. Así que, bueno, vamos a acostumbrarnos a cómo hablan los infectólogos un poquito. Las infecciones fúngicas invasivas, se habla de invasión, ¿por qué? Porque invaden el torrente sanguíneo. Ahora vamos a charlar un poquito de cómo se manifiestan. Y esto es una de las grandes cosas que decía hoy el doctor en la charla previa. El diagnóstico de una infección fúngica debe ser a través de las imágenes. Nosotros quizás seamos los primeros que digamos que nos parece un hongo el generador de esta neumonía. Así que hay que estar atento a los posibles hallazgos. ¿De qué hongos vamos a hablar? Fundamentalmente de las pergilus. Vamos a tratar de mechar con otros, pero la gran parte de la clase es de las pergilosis pulmonar invasiva. Lógicamente hay que considerar otros, como decía hoy el doctor, la candidiasis y otras más. El neumocistis, debo reconocer que uno no sabe dónde encasillarlo, si en virus, en hongos, en parásitos, en protozoos. Bueno, hoy por hoy se lo considera un hongo, así que por eso está en esta parte de la clase. Ya metiéndonos en lo que es la pergilosis, el tema de la pergilosis pulmonar, en todos lados donde uno lo lea, hay distintas formas de presentación pulmonar. Hay tres, hay cuatro, hay cinco. Según uno dice invasiva, otro dice semi-invasiva, otro dice necrotizante invasiva. Bueno, vamos a quedarnos con las tres que podemos discernir desde las imágenes. Las grandes, tres formas de presentación, perdón, no quería ir a esta, quería ir a la anterior. Bueno, las tres grandes formas de presentación pulmonar de la pergilosis son la pergilosis broncopulmonar alérgica y el aspergiloma, que se van a dar en huésped inmunocompetentes, pero con patologías previas. Ahora vamos a ver qué tipo. Mientras que la pergilosis invasiva va a ser aquella que se da en el huésped inmunocomprometido y la más importante a diagnosticar porque disminuye, digamos, mejora la sobrevida del paciente con una neutropenia febril, fundamentalmente como vamos a ver ahora. Dentro de lo que decíamos, los hallazgos fundamentalmente tomográficos tienen hallazgos tan típicos que se puede empezar un tratamiento sin tener, sin aislarse el germen de otra manera. Bien, comenzamos hablando del huésped inmunocompetente, pero que tiene una patología previa. En este caso vemos una radiografía de tórax de frente donde uno observa unas opacidades lineales que se bifurcan, que se dicotomizan en el vértice pulmonar derecho y que ante el hallazgo tomográfico constatamos que son bronquiectasias con contenido. Este es el hallazgo típico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Es un huésped competente pero con patología previa. ¿Qué patología previa? Fundamentalmente asma o fibrosis quística. En la mayoría de los casos son asmáticos no controlados, por decirlo de alguna manera. La fibrosis quística uno suele encontrar otras cosas más que esto. El hallazgo, perdón, el diagnóstico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica lo vamos a hacer con las imágenes, pero también necesitamos datos de laboratorio que esto se va a encargar el médico, con el médico, no, nosotros también, el especialista, perdón, en pulmón obteniendo inmunoglobulina E de la aspergilosis. La imagen típica de la radiografía de tórax se la describe como los dedos de guante, ¿sí? ¿Por qué adopta esa forma? Son las bronquiectasias con el contenido. ¿Cuál es ese contenido? El hongo que ocupa la luz de esa bronquiectasia. Bien, la otra patología que la aspergilosis pulmonar puede afectar, digamos, es el huésped competente, insisto, con patología previa. ¿Qué patología previa? En este caso, una cavidad. Tener una cavidad en el pulmón, una cavidad preexistente, puede ser motivo para que el hongo se meta de forma saprofítica en esa cavidad y genere cosas. ¿Qué genera? Generar erosión un poco la pared, genera hemoptisis y fiebre, y el paciente puede manifestar esto. Este es un caso, gentileza, del doctor Felder, que me lo suministró porque yo no lo podía encontrar. Nos vamos a encontrar con estos hallazgos tomográficos, una cavidad con un contenido en su interior. Ese contenido se denomina bola fúngica. Es una bola del hongo adentro donde se vuelve y se vuelve, digamos, ¿cómo decirlo de alguna manera? Se mete en una cavidad y vive en esa cavidad, pero está libre en esa cavidad. Por lo tanto, una de las grandes cosas a ver es que esa cavidad debe movilizarse la bola que está adentro. Entonces, obligadamente, ustedes, el residente, sea quien esté con el paciente y uno ve una imagen similar a esta, obligadamente hay que cambiar el decúbito del paciente para ver que esa bola esté libre en la cavidad. Y así hacer el diagnóstico. De aspergiloma o misetoma, que es lo mismo. Bien, estos son ejemplos de la literatura donde vemos una cavidad en una huella de una lobectomía con una bola fúngica en su interior que cuando cambiamos el decúbito del paciente, vemos cómo se cae hacia el otro sector de clive. Otro más. Esto está descripto como el signo del monod, pero bueno, es para que lo recuerden. Giren el decúbito del paciente para sospechar que eso está libre. Y la última parte de esta infección fúngica que quiero que se lleven es lo más importante, que es la infección fúngica invasiva. ¿Qué sucede? Las conidias de estas pergilus llegan a la vía aérea inferior y nos vamos a encontrar con que el huésped inmunocomprometido, que es carente fundamentalmente en neutrófilos, los macrófagos que tienen ahí para limpiar no alcanzan. Entonces, las conidias ingresan y llegan al torrente sanguíneo y ahí se produce la angioinvasión, que es la causa de la que vamos a ver los hallazgos tomográficos. ¿En quién pensamos entonces en una infección fúngica invasiva? Fundamentalmente pacientes neutropénicos. ¿Quiénes son los neutropénicos? Enfermedades oncomatológicas, trasplantados o estos que es también frecuente, trasplante de células hematopoyéticas. Y esto es lo que decíamos, mejoramos la sobrevida con el diagnóstico temprano de infección fúngica invasiva. Ustedes van a ser los encargados de decirle, aplícale un antifúngico a este paciente porque es una infección fúngica invasiva y le mejoramos el riesgo de vida. Hay un dato serológico que es el galactomanano, que a veces tarda un poco más para el diagnóstico y por eso se basan tanto en la tomografía computada. ¿Cuáles son los hallazgos que tenemos que ir a buscar? Estos cuatro. Y fundamentalmente el primero, nódulo con halo en vidrio esmerilado, que era también un poco lo que ya introdujo el doctor al principio de este módulo. Vamos a ir a buscar, viene una tomografía, viene un paciente que nos dice, tiene una leucemia febril. ¿Me podrías decir si te parece una IFI? Bueno, ¿qué tengo que ir a buscar? Un nódulo con halo en vidrio esmerilado, el signo del aire creciente, cavitaciones...